Bueno amigos, como vieron en el título, estamos en el refugio de vida silvestre, Soave. Vamos a ver si encontramos animales aquí exóticos, animales silvestres, como lapas, mapaches, no sé, pumas. Hay variedad, digamos, de animales, entonces espero que les guste. También pueden encontrar restaurantes, una heladería y una cafetería por si gustan, comprarse alguna de esas cosas. Y ya aquí estamos entrando. Vean amigos, este animal es súper prehistórico y aunque ustedes no lo crean, antes existía aquí en Costa Rica, en el país, es increíble. Pero, de ahí, es cierto. Este es el mapa de todo este lugar, para que tengan una idea más o menos. No, 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 no. Vean, veníamos caminando y apareció esa lagartija. Vean, vean. Uy, vean que iguana más grande. Oh, nunca había visto una iguana tan grande. Wow, es increíble. Que belleza. Amigos, vean que lugar más hermoso. Vean ustedes que belleza. De hecho, me la escopé así de frente y ni sabía que estaban ahí. Es increíble, que lindo. Vean, aquí hay este Pau. Pau. Tienen un lugar bastante grande donde ellos pueden andar, volar, sentirse en un poco libre. Recuerden que este lugar también, de un 100% de los animales que entran a este lugar, solo un 2% de los animales se quedan aquí, por diversas situaciones, porque no se pudieron adaptar a todo el procedimiento que ellos llevan para poder ser libres y llevar una vida silvestre, digamos. Ah, qué lindo, un montón de lapas que hay, qué belleza. Y el resto del porcentaje se libera. Un 2%. Solo un 2% se queda aquí y el 98% se libera. Amigos, vean como les contaba, aquí hay restaurante. Vean ustedes qué precioso. De hecho, venimos a... Vamos a aprovechar para almorzar aquí. Amigos, algo que quería comentarles es que... Aquí adentro, como ven, hay restaurante, hay cafetería. Todo ese dinero lo usan para solventar los gastos que tienen para ayudar a estos animales. Así que, amigos, cuando tengan la oportunidad de venir aquí, pueden sentirse libres de comer aquí también y saben que están haciendo algo bueno para la humanidad, para los animales, ayudándoles aquí. Entonces, ahí seguimos. Lo más bonito de este lugar es que cuando ustedes vienen caminando por los senderos, de repente sale un animal o así y vean que ya es de lo que salió. Algo muy importante también es que antes de la pandemia, muchas personas podían tener contacto con los animales, con los tucanes y muchos otros animales, pero para evitar este contagio o evitar cualquier tipo de problemas, entonces ya ahorita, como estamos en pandemia, no permiten tocar a los animales o así. Entonces, porque lo tomen en cuenta. Solo tomar unas fotos así cerquita o así estaba permitido. Y bueno, amigos, llegamos al lugar más importante de este centro de rescate. Aquí van a encontrar mucha información e imágenes de lo que en realidad hacen estas personas en este lugar como centro de rescate, ¿verdad? Un buen ejemplo es el tucán Grecia. Aquí les dejo unas imágenes para que vean un poco sobre lo que le pasó a este animal. Si guste, pueden pasar el video. Ese animal lo rescataron hace un par de años en condiciones muy delicadas, ya que sufrió un maltrato brutal por parte del humano, ¿verdad? Y como pudieron ver, gracias a expertos y doctores, y por supuesto, medicamentos, le pudieron poner una prótesis y sobrevivió. Y bueno, y pues ahora es parte del 2% de los que se quedan aquí, ya que requieren ayuda de estas personas. Y para mostrarles rápidamente sobre este lugar en específico, aquí es donde se encuentra el hospital, donde tienen aislados a los animales más delicados, que no se muestran ya que le pueden causar estrés o perjudicar a la salud al ver personas, ¿verdad? Este centro de rescate también tiene 5 proyectos, y el más importante para mí, que recuerdo en este momento, es que tiene 3 sitios en el país donde liberan a los animales. A esos lugares se encuentran en Guanacaste, aquí en el Valle Central y en Golfito. Así que es muy importante recalcar también que esto no es solo un zoológico, ¿verdad? Sino que su mayor función es rescatar animales y liberarlos una vez se encuentren aptos para vivir en su hábitat. Y aquí encontramos el Coyote. Yo creo que es ese que está ahí o no, es un árbol. Ahí está. ¡Ay, fe, es un perro! Es un Coyote, mi amor. Sí, pero es un perro. No sé si lo logran ver, allá está el Coyote, acostado. Parece guapo durmiendo. Coyote. No, no, Edis, y qué pereza. En Costa Rica tenemos diferentes monos titis, supuestamente. Supuestamente no, lo veo así. ¡Uy, vea qué lindo! Aquí está. Aquí hay uno, cerquita. Y el área aquí es bastante grande. ¡Uy, vea qué lindo es este animal! Se llama Puma Yagarundi. Parecen como un gato, pero... Es un tipo de puma. ¡Uy, vea qué lindo! Ahí ya se ve al fondo, no sé si lo logran ver. ¿Qué hay aquí? Un puma yagarundi, perdón. Allá está el... Yagarundi. ¡Uy, qué lindo! Pero es... ¡Veanlo, cómo hace! Parece tigre. Sí. Parece el gato de la casa. Este lugar está espectacular, amigos. De verdad. Vean, amigos, aquí vamos entrando a una granja. Vamos a ver qué nos encontramos. Por ahí escuché un gallo. Hay muchas especies de árboles también y matas que ellos cultivan aquí también. Siembran. ¡Vean, aquí, Paus! ¡Vean el gallo, papá! Conchinchinas. ¡Gallos conchinchinas! ¡Sí, de caras! ¡Uy! ¡Qué esas tortugas! Nunca en medida las he visto tan grandes. ¡Ah, bueno! Aquí hay cacao también. Pero ahorita les enseño Esas tortugas Que inmensas Ya les enseño el nombre Tortugas de espuelas Las he visto solo en tele Pero está espectacular esto Vean, vean, hay una Está dormida Vean los huecos que hacen Supongo para, no sé, meterse en a ellos No sé, pero Están súper enormes Vaya, qué linda es Está comiendo Son gigantes Wow Me siento en la época prehistórica Yo solo he visto esto como en películas Que vean esos animales inmensos Vean este animal, qué lindo No recuerdo el nombre No, no es un avestruz Ese, mi amor, el que está allá No es un avestruz Ah, aquel sí, pero este ¿Cómo era que se llamaba? Un emu Emu Ahí está, no andaba tan perdido Oiga, escuché un chancho Bueno, qué lindo Creo que este animal está en peligro de extinción Por cierto No había visto que está allá al fondo No ¿Ese es el que hace así? ¿Ese es el que hace así? Parecía un cerdo Yo juraba que era un chancho Hágalo de nuevo Vean el avestruz No quiere Vean este avestruz Qué gran bote Wow Aquí hay un manigordo Y Este Solo para que sepan Hay que tener mucha suerte Para verlos aquí abajo Como tipo 4 de la tarde Nos estaban diciendo que Les dan alimento Entonces El guapo sale a comer No sé si lo voy a poder grabar en este video Pero Esperemos que el manigordo Va a dejarlo más tarde Y lo podamos grabar Pero para que tomen en cuenta Vean Un león de montaña Vean Aquí hay un león de montaña Uy Vean Quién sabe Si estará por ahí Vamos a ver Este león de montaña Quién sabe dónde está Porque no se ve Cuesta Cuesta mucho Pero bueno Seguimos De amante Vean Que cosita más preciosa Vean Y hay otro Subiendo al árbol Ay Qué hermoso ¿Cómo se llaman estos? Vean Que lindos Yo en mi vida He visto un animal de estos Se llaman Mono Marmoseta Está hermoso Esto lo bonito De este lugar Que ustedes pueden ver Variedad de especies Aquí Este Ustedes Pueden Pueden recorrer Costa Rica Entero Y van a durar Seis Varios meses En ver todos Estos animales Pero aquí Ustedes los van a encontrar En un solo lugar Entonces Ahí les insisto Que Que vengan La verdad Es que está muy chido Ya amigos Aquí les dejo El sonido De estos Animalitos Estos pajaritos Aquí es donde están Todas las latas Qué lindos Un puerquín Ay bien Qué belleza Miren Este Puerquín A ver Que puerquín Está revolcando La tierra Hey Puerquín Está en suave Qué lindo Un puerquín No sé Cómo se llama That pony Qué lindo Y aquí están Los Los valles Y las gallinas Ay Hay erizos También Vean No tiene Estas erizas Ahí medio Se logra Vean amigos Llegamos Al final Del sendero La verdad Es que este lugar Está súper Espectacular Allá hay un souvenir Aquí hay Miles de especies Diferentes Todo este lugar Es increíble Lo grande Que es Venga amigos Aquí estamos En el souvenir Donde puede encontrar Hola Gracias Variedad de productos Que pueden comprar Y llevarse un recorrido De este lugar El oso perezoso Qué lindo Vean amigos El tucán Que les conté Antes Que tiene Una prótesis Vamos a comprarla Y la vamos a estrenar De una vez Para llevarnos Este recuerdo Tan lindo Y así A llevar aquí Y bueno amigos Esto fue todo Por el día de hoy Espero que les haya gustado El video La verdad es que Este lugar Estuvo espectacular Como pudieron ver Casi no se ven Los animales Así de fondo Porque están como Encerrados Pero déjenme decirles Que es un lugar Súper espectacular Si quieren ver Los animales Así más de cerca Y sentirse Que están aquí Viéndolos Y de verdad Es mejor quedan aquí Recuerden que Si quieren ayudar A estos animales Entonces ustedes ven aquí La entrada de los adultos Cuesta 7.800 Y la de los niños Cuesta 3.900 Entonces Ya con solo Que ustedes ven aquí En realidad Les están ayudando mucho A todas estas personas Encargadas de Ayudar a sus animales Y esto es una oportunidad Para ustedes Darse en el lujo De ver Todas las especies De animales Que existen en Costa Rica Y así De esa forma Ayudar A que ellos Puedan seguir Con el proyecto De este lugar Así que Cuando tengan la chance De venir Vengan Y va a ver Que no se van a arrepentir La última cosa Que les quería decir Es que el recorrido Más o menos Dura 2 horas Entonces Para que lo tomen en cuenta Y creo que eso es todo Por hoy Cualquier duda Consulta Pueden dejarlo En los comentarios O si quieren compartir Este video Para que muchas personas Puedan llegar Aquí a este lugar Y puedan conocer También No se les olvide Suscribirse Por favor La verdad es que es gratis Y así Me van a apoyar A mí también Y a este lugar También Para que muchas personas Puedan venir Y fue un gusto Hasta luego Nos vemos ¡Gracias!